¡Eh no! ¡Se pilla como! ¡No! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Aquí está toda niebre! ¡No! Y bueno, pues acá vamos llegando al zoológico que tenemos que cuidar a unos animalitos. Me llamó el jefe hoy diciendo que tenemos que alimentar a unos animales que quedaron sin alimentar hoy. ¿Para dónde me estaciono? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Ya está la porca abierto! ¡Estamos tan abiertos que no vemos! ¿No vas a chocar? ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No choqué! ¡Qué lugar! ¡Ya me bajaré! ¡Vá, se bajen! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Este gato se distrae con otro gato! ¡Ok! Aquí están las personas de venta pero como nosotros pues somos los cuidadores del zoológico pues nos tenemos que pagar. Podríamos ver animales gratis. ¡Ah, caray! ¡Oye, pero... ¡Oye, pero...! ¡Oye, pero...! ¡Oye, Cata, pero...! Eh... ¡Hoy es el día de que nosotros tenemos que cuidar y mañana vienen la gente! ¡Sí! ¡Tenemos que darle a comer y esas cosas! ¡Ey, yo no conozco! Entonces esos aldeanos me estafaron porque me pidieron dos esmeraldas. ¡Ah! ¡Y se las diste! ¡Pues te mento! ¡Ay, Dios mío! ¡Ok, señorita, Cata, no decía! Yo creo que nos dé una guía porque yo no conozco mucho y tú como vienes cada fin de semana pues sí. ¡Uuuh! Tenemos que ir allá al fondo donde están las comidas y esas cosas que están por ahí muy lejitos así que tenemos que pasar el zoológico ir a recoger la comida y ver lo que quiera que hay le debemos de comer a... ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Ya vieron? ¡Se mueven esos árboles! ¡Sí! ¡Ah, caray! ¡Es mentira, ¿no? ¡Ay! ¡Ya me metí! ¡Cómese algo! ¡No, se trae! ¡Qué tortugas! ¡Ahora, me se escapo! ¡Dije las tortugas! ¡Te van a comer, Mini Marvin! ¡Te van a morder las patitas las tortugas! A lo mejor son tortugas de esas que muerden. ¡Ah, no! ¡Pero te salvaste, Mini Marvin! ¡Porque acá hay un cartel que dice no, al maltrato animal! ¡Exactamente! ¡Me gusta cuidar mucho a los animales! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie te va a maltratar, amigo! ¡Tráquilo! ¡Qué chistosa, florcita 10! ¿Quiere dejar mensajes a la gente para que cuiden a los animales? ¿Para que cuiden su mundito? ¿Para que no se extinguen a los animales? ¿Porque si no los cuidan? ¡Se extinguen! Así que hay que cuidar todo el mundo. Tengo una pregunta muy... ¿Cómo los niños, Fabio? 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 ¡Chichando los niños, Fabio? ¡Qué caray! ¡Qué caray, Fabio! ¡Qué caray, Fabio! A ver, pues... Tengo una pregunta muy preguntosa. ¡Ah! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Pregúntame! ¡Dime! ¡Dime! ¿Cómo pasas en esta cuarentena cuidando los animales? de cosas creo que gente mucha no hace está muy bien que además son animales no hay problema con ellos ah pero nosotros estamos encerrados somos familia y además hicimos la prueba y son dio negativo pero de qué aquí está donde se guarda la comidita a ver a ver dónde yo quiero limitar yo tengo hambre uy gato es una mascota lo podemos alimentar un caracol se esconde un caracol es un caracol hay caracoles ok listo deja el caracol en este cofre hay comidita así que si quieren ir cogiendo cositas ya me cansé de tener el traje ay listo lo guardo aquí creo que alguien va a tener que ayudar a a la distracción de mamás ajá sí pero entonces agarro comida para alimentar a los animales ¿no? mira mira caracoles ¿quién come pescados? ufas ¿quién come pescados? ahí salió el gato sí sale qué lento dando cositas a ver si se enamoran los caracoles comerá pescado como gato ¿sabían que los caracoles son himafroditas? ¿cómo es eso? ¿qué lento? ¿no son niños tampoco con niños? no doy niña todo la docción ajá bueno qué Catalucia, dejo de asustar a los chicos Vamos, lo menos está de mal Quedé bien loco Vamos a irnos a ver ¡Se salió el pingüino! ¡Se nos escapó un pingüino! ¿Cómo hacemos para devolver los ositos? A ver, pingüino Se escapó, porque si no esos osos se le iban a comer A ver, míreme, pingüino ¿No le pescado? No, no, ahora no nos escapó ¡Tenemos que espera que tenga hambre! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No lo asustó! ¡Uy, yo no fui! ¡Yo no fui! Creo que alguien no le dio el cartón ¿Qué ahora no? ¿Para cerrar esto? Tienes un problema, ¿sí? A ver No podemos hacer nada con este pingüino Alguien le dio de comer y ya no quiere venir ¡Mételo, mételo! ¡Ay, le lo metí de una torta! ¡Ciérrale, cierra! ¡Eh, qué le pasa! ¡Cierra! ¿Me puedo meter yo? ¡Ven, ya lo metemos por acá! ¡Miren, patino! ¡Ay, te cuido con los osos por ahí! Oigan, amigos, creo que no saben Creo que deben poner carteles de peligro ¡No se metan a las caudas de los osos! ¡Ahí se quedan! ¡Pero ahí vamos a ver que va a el pingüino! ¡No! ¡Se comió el pingüino! ¡Se comió el pingüino! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! ¡La naturaleza! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Cóma el pingüino! ¡Sí, pero salva! ¡Te metimos en el horno! ¡Sala ahí! ¡Ahora flores de pingüino! ¡Cóma, toma! ¡Flor! ¡Oye, gato! ¡Se comen a flor! ¡Ay! ¡Ay! ¡No importa! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Ay! ¡Es que tengo que estar en ese pingüino! ¡Venga, los ojos! ¡Venga, los ojos! ¡Sube el pingüino! ¡No puede caer el pingüino! ¡Sáquen el pingüino! ¡No! ¡Sáquen el pingüino! ¡Sáquen el pingüino! ¡Sáquen el pingüino! Lo de ser cuidadores de animales ¡Yo creo que eso nos sale bien! ¡Ay, ay, ay! ¡A mí no me peguen! ¡Ok, Catalucia! ¡Yo no sé cómo le van! ¡Pero hay que salvar a ese pingüino! ¡Ah, ese pingüino! ¡Ya luego se vuelve a... Si nada, muy rápido los pingüinos ¡Corre! ¡Nada más rápido que los lositos! ¿Usted está tontito o no nada? Se les nota, ¿eh? ¡Sí, se les nota! ¡Y se va! ¡Ahí salió! ¡Que tapen! ¡Listo! ¡Listo! ¡Adiós! ¡Bueno, hombre, pingüino! ¡Uno se salía el pingüino! ¡Sale el pingüino! Bueno, deje de bajarme pingüino atendo tus codas porque parece que no le gusta estar en esa pala Bueno, no fuimos tan malos cuidadores, ¿eh? ¡Son los pingüinos! ¡Qué buen día, eh! ¡Muy nada! ¡Qué era en los principios! ¡No, por favor! ¡Ahora! ¡Síguen, Cata! ¡Síguen, Cata! ¡Estoy para ir a otro lado! ¡Sí, no puede ir! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Y aquí hay dragones de cómodo! ¿Qué es esto? ¡Dónde es el pingüino! ¡No, no, no! ¡Venga, qué hay ahí! ¡Entra, entra, entra! ¿Y yo? ¡Sí, entra tú! ¡Ahí te quedas! ¡Ese rojo! ¡Ese rojo! Bueno, creo que alguien adoptó un pingüino que estaba solo ¡Ya se tira la puerta! ¡Ay! ¡Ya no! ¡Ay, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Ay, ya, ya! ¡Pues acá estamos con cocorrilos! ¡Ya lo alimentamos, Cata! ¿Ahora quién? ¡Que comen los cocodrilos! ¡Entra, gato! ¡Comen carne, ¿no? ¡Comen masita! ¿Nunca habéis visto a documentales de cocorrilos que...? ¡Ay, Flora, ten cuidado ahí adentro! ¡Te van a morder los pisitos! ¡Adiós! ¡Aquí me quedo! ¡Tengan carne, tengan carne! ¡No quieren carne! ¡Tranquilízalos! ¡Está un ruido muy raro! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ok! ¡Se va a hacer una taruncia! ¡Ya se va a hacer de noche! ¡Tenemos que ir por los últimos animales! ¡A ver cuántos faltan! ¡Vamos a ver en los leopardos! ¡O quieren ver primero en los niños! ¡Un tegrito! ¡Un leopardos! ¡Qué haces de allá adentro, Adi! ¡No quieren comer! ¡Ah, sí tienen! ¡Sí tienen hambre! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es eso de esto! ¡Come, come, come! ¡A ver! ¡Deles comida! ¡Ahí son los que comió! ¡Ay, estás comiendo! ¡Mira! ¡Ay, no, sin nada! ¡Si le das camisita, le gustan! ¡Eh, no! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando, me está pegando aquí! ¡No tengo niebre! ¡No! ¡Se cogieron! ¡Me voy a comer! ¡Ya sucubía! ¡Me está pegando! ¿Sabes qué te anuncian? Lo que estoy viendo es que los animales terrestres no me gustan. ¿Por qué? Pero acá atrás, acá atrás hay delfines. ¡Oh! Sí, sí, hay muchos animales. También hay que darle comida a los piscaditos. Sí, estos más adorables. Estos no te atacan. Estos comen Ok voy a liberar Este se llama Willy No liberes a Willy Parece feliz Se queja Le cayo mejor que la faula de los pingüinos Al agua A Grato no le gusta el agua Genial el primer día que Gato se baño fue Ahora va a necesitar desinfectar el agua Bueno pues yo creo Ese gato está muy grosso Porque está muy grosso Está hermoso es ecológico A ver si acampamos en alguna parte de aquí después Ay eso estaría genial Otro día acampamos ¿Le gusta? Ay si A ver a ver Una medusa Y esa medusa brilla Y se come Oh si es cierto está brillando la medusa Eso está raro Cuidado ¿Será que es venenosa? ¿Será? Tal vez No A ver acércate ahí a ver si te cae Aquí me empujo Dejen de tirarme el agua Para que estén las paredes amiguito Señora Gato ¿Cuál es el último deber? ¿Qué falta de alimentar? Ya creo que está todo terminado Con lo que nos dijo el jefe por teléfono No, no, no Había, había algo Algo que le da mucha hambre Aquí, aquí, aquí ¿Qué, qué? Es un tegrito No, no, no ¿Dónde? 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 Acá Corra, corre ¿Qué es esto? Ah, esto Estos son tiburones Están dormidos Están dormidos Están dormidos No, me están picando Están dormidos Cositas No, están dormidos Que coman ¿Qué es eso? Bueno, tiene el comida No hay que hacerle daño Comida Oh, creo que este me quiso No sé por la comida que tiene O sea, lamentaron plantas Tiene de todo Son carnívoros Pensé que eran nervívoros Estima Oh, ¿son carnívoros? La tibuña La tibuña La tibuña La tibuña ¿Dónde está? Carmen Oh, mira El gato queda para cima ¿Cómo va la canción? ¿Cómo va la canción? La tibuña La tibuña La tibuña La tibuña La tibuña La tibuña Bueno, se me escapó el bebé Mira Catalucia Ese ya no se ve Mira Catalucia Lo estoy presentando Simba Y ahí lo tiro A mí no se me dice que ya nos vayamos Ya es noche Sí, sí, van a apagar las luces pronto Oh, lo quedamos cerrando Ahora ustedes son los nuevos animales del zoológico Eh, vamos a ir aquí Oli, ¿qué tenemos que hacer? Le voy por mañana Sí, van a apagar las luces del zoológico No, 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 no No, 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 no Vámonos 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 Vamos Vámonos 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 que ya tengo hambre Hello Catanitos míos Quería decirle que mi Abierta una nueva sección Para los vídeos De saluditos Ya que me la habéis pedido mucho En los comentarios Y esas cosas Así que Si os da a la ilusión Pues yo aquí estoy Para saludaros Y bueno pues Si quieren conseguir un saludo Solo me tienen que seguir en Instagram Y mandarme un saludito con vuestro nombre Para que en el siguiente video Pues un saludo Y bueno pues los saludos del día de hoy son para Karen Eslizabeth Gracias por siempre ver mis videos Todos te queremos un montón Y te agradecemos mucho tu apoyo Muchas gracias de verdad por siempre ver mis videos Yo te lo agradezco muchísimo Y cuídate mucho en casa Y un saludo también para Juan Sebas Que también tengan muy bonito día Y gracias por el mensaje que me dejó en Instagram Que es muy bonito Y también un saludo para Leslie y Dylan Que aquí os muestro un dibujito en pantalla Que me hicieron los dos Y muchas gracias de verdad Es muy bonito Yo voy a guardar muy bien Y un saludo también para Angel Que es la hermanita de Marichuy Y espero que se la hayan pasado muy bien Viendo este video Y bueno pues aquí están los saluditos del día de hoy Ya saben Síganme en Instagram para conseguir vuestro saludito en algún video Y bueno Nos vemos Chiquíí Bio Chiquíí